Como ya decimos mapa y tenemos brújula, necesitamos sentido y sensibilidad. Aquí Miguel Ángel Vázquez, que es periodista, es escritor, es poeta, es un activista de larga trayectoria de los derechos humanos y también político. Nos va a hablar Ángel del espíritu de los nuevos métodos de participación en la política. Os dejo sin más con él. Muy buenos días a todas y a todos. No sé si sabéis la noticia con la que hemos desayunado hoy. No sé si os habéis enterado de la noticia del día. El titular decía así. Madrid anula las citas en el pediatra a miles de hijos de inmigrantes. La Comunidad de Madrid anula las citas en el pediatra a miles de hijos de inmigrantes. Directamente ha borrado su ficha del sistema informático. Directamente a esos miles de niños y niñas les han borrado del sistema. Eso en una región en la que su presidente con prepotencia, con su carácter perroqueño y lítico, niega que haya malnutrición infantil. No se trata de una cuestión de modelo económico. Se trata de una cuestión de derechos humanos. Hoy estamos aquí convocadas y convocados y se nos va a convocar más adelante porque el cambio que hace falta es una cuestión muy importante. Es una cuestión de derechos humanos y de solidaridad. Frente a esto, ¿qué queremos proponer? ¿Cuál es la propuesta? Unidad popular. Pero unidad popular no como un canto a consignas centenarias, no como un canto a la nostalgia, sino como una apuesta coherente por el futuro. Una apuesta coherente por una nueva política. Por la política del mañana. Creemos que estamos en los tiempos de apostar por lo urgente, oportuno y eficaz. Los plazos son los que son. La compañera Esther nos lo acaba de decir. Vamos a estar muy, muy ajustadas y tenemos muy poquito tiempo. Y justo por eso, por las prisas que hay, los cómos van a ser muy importantes. Tenemos que ser nosotras y nosotros quienes gobernemos a cronos. No cronos, quien nos gobierne a nosotros y a nosotras. Tenemos que conseguir, en el poco tiempo que tenemos, intentar manejarlo de la mejor manera. Por ello, estamos apostando y queremos firmemente, desde este acto de convocatoria, apostar por una metodología participativa que incluya tanto las primarias, para que las candidaturas que salgan sean candidaturas ciudadanas, como todos los aspectos relacionados con el programa, como el nombre que vaya a tener esta propuesta, la imagen, el logo y demás. Esto lo tenemos que construir entre todas y todos. Si esto no es ciudadano, si lo que hoy lanzamos aquí no es ciudadano, si no emulamos el buen trabajo que durante meses han hecho los ganemos, si no intentamos que el liderazgo y el protagonismo real estén en manos de la ciudadanía, esto no tiene ningún sentido. Esto se hará lo mejor que se pueda y dará para el que no sea, pero no dejaría de ser una propuesta más. Por eso el reto es tan importante. Por eso tenemos que conseguir transmitir la pasión por este proyecto, el entusiasmo que nos genera, para que de verdad sea lo más participativo posible, para que todas las voces de la comunidad se vean reflejadas aquí. Lo dije el otro día y lo repito. No es oculto que dentro de esto hay gente que somos de partidos que estamos animando a impulsar, pero desde la creencia absoluta y sincera de que los partidos no pueden ser un fin en sí mismos. Tienen que ser un medio, tienen que ser una herramienta en manos de la ciudadanía para transformar la realidad. En el momento en el que los partidos son fines en sí mismos no servimos para nada, nos hemos agotado, pero quiero ir más allá. Nos va a tocar hacer mucha pedagogía. Nos va a tocar no solo animar, no solo entusiasmar, sino de verdad hacer un gran esfuerzo de explicar todos estos procesos tan nuevos. Y eso pasa también por cambiar las palabras que solemos utilizar, las terminologías a las que nos han acostumbrado. Porque, yendo un poquito más allá, yo creo que los partidos, la propuesta que salga de aquí, la propuesta ciudadana que salga, no estamos llamadas y llamados a tomar el poder. Estamos acostumbrados a decir los partidos que van a tomar el poder. Nosotros y nosotras estamos llamados a tomar el servicio, que es mucho más importante. El poder, en ningún caso, puede salir del pueblo el día 24 de mayo. Porque si le robamos el poder al pueblo el 24 de mayo, lo estamos haciendo fatal. No se trata de tomar el poder, se trata de tomar el servicio. El reto es grande. El reto es muy grande y hoy lo queremos lanzar a todas las personas que estáis aquí. El reto se trata no solo de que participemos los habituales, no solo de que participemos todas las personas que tan dignamente están participando en tantas luchas, sino conseguir que participen todas aquellas personas que nunca se han sentido invitadas a la participación. El reto es pasar de ser, se decía en tiempos, la voz de los sin voz, que en su tiempo tenía su legitimidad, para ser la altavoz de las voces de los empobrecidos, empobrecidas de la comunidad de Madrid, que son rotundas y normales. No se trata de secuestrar voces. Se trata de ser ese altavoz que el 28 de febrero, sábado que viene, primera fecha importante y nos tenemos que apuntar, tiene que conseguir replicar todas esas voces, que participen. Es admirable luchar por la centralidad del tablero. Es admirable y necesario luchar por la centralidad del tablero. Pero se queda cojo si no incluimos a las voces del extremo, a las que ni siquiera están subidas en el tablero de juego, a los empobrecidos y empobrecidas que nunca tienen voz en el texto. Y asaltemos los cielos, sí, porque es urgente, porque es necesario, pero asaltemos los cielos con los pies manchados de barro, con los pies de la calle, con los pies del extrarradio. Una vez me dijeron, y es una de esas frases que siempre hay que tener en cuenta, que la realidad de una ciudad o de una comunidad nunca se mide por el centro de la misma, sino por el extrarradio. Vayámonos a los extrarradios de nuestras ciudades, vayámonos a los extrarradios de nuestros pueblos, vayámonos a los extrarradios de la comunidad de Madrid. Hay muchas voces que lo están pasando muy mal y que tienen que dar su propia voz, dar sus propias medidas, dar soluciones a los problemas que tenemos. Asaltemos los cielos con los pies manchados de barro. ¡Qué reto tan grande tenemos! ¿Cómo vamos a hacer para que participen nuestras vecinas y vecinos de la engañada real? ¿Cómo vamos a hacer? Que también son Comunidad de Madrid. Y va a haber que saltar una brecha tecnológica increíble, pero tienen que participar para que esto sea auténtico. ¿Cómo vamos a hacer para que participen las víctimas de las fronteras? En una Comunidad de Madrid donde viven personas de 192 países, de las 196 naciones que hay en el mundo, no hacemos más que imaginar e ignorar a las personas migrantes. ¿Cómo vamos a hacer para que participen esas víctimas de las fronteras? ¿Cómo vamos a hacer para que participen los cualquiera? ¿Cómo vamos a hacer para que participen los que nunca nadie nada? Parece muy complicado, pero hay ejemplos dignísimos entre vosotras que nos demuestran que es posible. La asociación Cuarto Mundo, por poner un ejemplo, lleva años trabajando con los empobrecidos, recogiendo sus propuestas, intentando llevarlas al plano político. Abramos bien los oídos, hay muchas voces que escuchar. El reto es grande, pero... Ahí terminando les quiero hacer una invitación. Miren hacia atrás, dense la voz. Bueno, bueno, la última fila es que me voy a tirar la teoría. Fíjense cuánta buena gente convocada. En un tiempo de... En dos días hemos conseguido llenar este auditorio. Ahora mismo el hashtag convocatoria por Madrid es trending topic. La gente tiene muchas ganas de cambiar, la gente tiene muchas ganas de participar y esto es un ejemplo de ello. Y quiero terminar apelando... Apelando a la esperanza, aunque en el ámbito de la comunidad de Madrid es peligroso, ¿no? Trae recuerdos sencillos encontrados, pero la frase que mueve mis días y en la que quiero creer y no me canso de repetir es que no hay mayor denuncia que comunicar la esperanza que comunicar la esperanza. Salganos ahí afuera, comuniquemos la esperanza y caminemos la esperanza. Gracias.